Música 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 En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia, no hay nada más que nos pueda derrotar. Una vez más y decimos, en mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia, no hay nada más que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia, no hay nada más que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia, no hay nada más que nos pueda derrotar. 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 Más que nos pueda derrotar.